Mi nombre es Dominique Bavini, de Argentina, donde cursé el doctorado en Ciencia Política y posgrado en Información Científica. Soy asesora en Ciencia Abierta y Acceso Abierto en CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es un privilegio para la región anunciar el libro Conocimiento Abierto en América Latina, trayectorias y desafíos. Es una publicación conjunta de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM y de CLACSO. La edición del libro estuvo a cargo de Arianna Becerril García, de UAM, y Saray Córdoba González, de Costa Rica, quienes son coordinadoras del grupo de trabajo de CLACSO, Conocimiento Abierto como Bien Común. Es un grupo que inició sus actividades en 2013 y actualmente integra a 27 miembros de 10 países países iberoamericanos. Tuve el honor de ser convocada para escribir el prólogo de este libro, que se encuentra, por supuesto, en acceso abierto, libre y gratuito en la web. El libro refleja resultados de investigaciones realizadas por 10 investigadores del grupo de trabajo de CLACSO de 5 países países iberoamericanos. Son contribuciones originales, un aporte necesario en estos momentos que se implementan a nivel mundial, tanto las recomendaciones internacionales de UNESCO sobre ciencia abierta, como así también recomendaciones del Consejo Internacional de Ciencia y la Declaración BOAI, que invitan a buscar políticas e implementaciones que permitan la democratización, tanto en el acceso al conocimiento, como así también la democratización en la participación en la producción de nuevos conocimientos. Nuestra América Latina lleva más de dos décadas de iniciativas de acceso abierto a la producción científica y académica de la región. Desarrollos liderados por el ámbito académico y científico y financiados con fondos públicos. Este modelo latinoamericano de acceso abierto, sin fines de lucro, en un contexto internacional con fuerte tendencia a la comercialización de las comunicaciones científicas, es seguido con gran interés en los intercambios internacionales sobre el futuro del acceso abierto y la ciencia abierta a nivel global. Es una oportunidad para América Latina de estar más presente en la conversación internacional. Desde CLACSO, nuestras felicitaciones a los autores y las autoras de este libro que permite conocer mejor la trayectoria de América Latina en estos temas y cuáles son los desafíos pendientes. Muchas gracias. 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 Gracias.